Lo que se ha logrado con este gran proyecto, pues es buscar una integralidad en los procesos de redención y de cumplimiento de penas de quienes están en los centros de reclusión militar. Estamos en Bello, en Antioquia, graduando más de 20 hombres que están privados de la libertad, que por alguna razón cometieron un error o una equivocación, pero que la vida les está dando la oportunidad de certificarse. Y estamos absolutamente convencidos que esta herramienta les va a permitir, cuando recuperen su libertad, ojalá prontamente, tener la posibilidad de encontrar una oportunidad laboral, de negocio, de familia. 26 de ustedes reciben hoy este reconocimiento que para nosotros, y se los digo con mucha franqueza, es el máximo reconocimiento que podemos otorgar desde nuestra institucionalidad. Ver cómo hay aprendizaje, superación, exigencia, en el logro conseguido, es la demostración de que es posible. Pero no solamente ustedes lo han logrado, lo lograron 50 militares privados de la libertad en el agosto pasado, en el centro penitenciario de Puente Aranda, en Bogotá. ¡Gracias!